Muchísimas gracias, muy buenas. Podría o no interponerse algún tipo de recurso, en este caso de amparo, para identificar ante la Corte Suprema de Justicia que Junta Directiva del Congreso Nacional de la República cumple con los requisitos legales. En este caso, lo explica el abogado Elvin Carrillo con nosotros a esta hora, pero una de esas acciones, abogado, es muy larga, llevaría mucho tiempo. ¿Cómo se analiza en materia jurídica? Muy buenos días. Sí, se podría dirimir o ventilar el conflicto ocasionado, el conflicto político ocasionado en el Congreso Nacional en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de lo Constitucional. Lo anterior en virtud de que las partes afectadas podrían presentar una acción de amparo o una acción de inconstitucionalidad para efectos de pretender revertir la Junta Directiva Contraria que ha sido nombrada de forma, pues, muy cuestionada. Vamos a hacer mención que estas acciones de amparo, de forma normal, pues, trascienden hasta dos años para que sean resueltas. Por consiguiente, es un término medio para efectos de resolver un conflicto de los más altos intereses del país. Pero en otras ocasiones vemos que también la Sala de lo Constitucional se pronuncia de forma inmediata para efectos de resolver algunas acciones de amparo presentadas en la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hay recursos que se llevan hasta dos años. ¿No sería esta una buena opción, tomando en cuenta que esta es una situación de país, abogado? Por supuesto, esto debe de ser resuelto también de una forma y manera política para efectos de que se pueda dirimir de una vez por todas aquí en la Junta Directiva en propiedad y por consiguiente que empiece la gobernabilidad de una nueva administración que está por tomar posesión el 27 de enero. Muchísimas gracias. El abogado Elvin Carrillo ha explicado su punto de vista en materia jurídica referente a esta situación porque puede que se vayan a presentar un recurso de amparo, pero esta línea sería la más larga y este proceso podría no llevar mucho tiempo. Y recordemos que esta es una situación, un tema de país y es necesario que se logren diálogos o consensos lo más rápido posible. Este jueves es la investidura de la presidenta electa Xiomara Castro Sarmiento y habrá que resolver la situación. Junto a René Martínez a esta hora con ustedes nuevamente.